Agentes judiciales, destacados en la sección especializada contra el cibercrimen, detuvieron ayer en la mañana a un hombre de 48 años de edad como sospechoso del delito de tenencia de pornografía infantil y abuso contra persona menor de edad. La detención se realizó tras allanar su casa de habitación ubicada en Sarcero, donde se logró el decomiso de importante evidencia para el proceso. En la investigación realizada, los agentes lograron establecer la existencia de un usuario en Internet que almacenaba en un servicio en la nube material con contenido de abuso sexual infantil. Como parte de la investigación, el personal de la sección de cibercrimen habría detenido el 28 de febrero en Cotobrús a una persona sospechosa por este mismo delito. Durante el trabajo realizado ayer jueves, se logró el rescate de una persona menor de edad relacionada con esta investigación. Finalmente, los indicios electrónicos decomisados durante el operativo serán sometidos a un análisis e investigación forense. En otro trabajo realizado ayer jueves 9 de marzo, el OIJ de Limón detuvo a un hombre de apellido López y a una mujer de apellido Taylor como sospechosos del delito de infracción a la ley de psicotrópicos. Tras un hallazamiento realizado en el sector de Limón 2000, se logró decomisar evidencia importante para la investigación, como dosis de crack, marihuana, cocaína y dinero en efectivo, que en apariencia es producto de la venta de estupefacientes. Finalmente, los detenidos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público. El OIJ de Bribri detuvo en conjunto con oficiales de la Policía de Fronteras ayer jueves a un masculino de 34 años de edad en el sector de Sigzaola como sospechoso de privación de libertad en perjuicio de una persona menor de edad. El individuo fue detenido en vía pública y puesto a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica, mientras que la mujer menor de edad fue rescatada y puesta en libertad. Esta mañana, agentes destacados en la sección de penal juvenil, en conjunto con la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial, desarrollaron dos allanamientos en el sector de San Juan de Pavas, como parte de la investigación que se desarrolla por la muerte de un menor de edad a finales del mes de febrero en Zapote. En los trabajos se logró ubicar un vehículo tipo automóvil que al parecer podría ser de importancia para la investigación del homicidio. Durante los allanamientos no hubo personas detenidas, pero se ubicó evidencia importante para la investigación. En cuanto al vehículo, fue trasladado hasta el Complejo de Ciencias Forenses en San Joaquín de Flores para que se les realicen los análisis correspondientes. Agentes del OIJ de Pérez Celedón realizaron esta mañana dos allanamientos en el sector de Platanares, donde se detuvieron a tres hombres de 49, 51 y 62 años de edad como sospechosos del cultivo, almacenamiento y venta de marihuana. Esta investigación inició en diciembre del año anterior, luego de recibir información confidencial sobre los hechos ilícitos que estaban realizando estas personas. Además de detener a estos sujetos, se logró decomisar 110 plantas de marihuana, armas de fuego, dinero en efectivo que supuestamente podría ser producto de la venta de la droga, una motocicleta con denuncia por robo y dos gorras con distinciones de la policía administrativa. Los detenidos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público para que se establezca su situación jurídica.